Nicolás Maduro, presentará la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses, dijo Rodríguez desde el Palacio Presidencial de Miraflores en una declaración transmitida por el canal estatal BTV. Remarcó que Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que sólo buscan perturbar la estabilidad y la paz en la nación sudamericana. La canciller criticó la iniciativa para convocar la reunión que tomaron hoy las misiones permanentes ante la OEA de 16 países miembros, en concreto Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Rodríguez dijo también que la retirada de la nación petrolera de esta organización no es coyuntural y, por el contrario, tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo, con la doctrina bolivariana que promueve el no intervencionismo, que defiende la igualdad soberana de los estados, el multilateralismo en igualdad jurídica. La jefa de la diplomacia consideró que las pretensiones de aislar a Venezuela tienen cantado el fracaso en el futuro más inmediato, y denunció que está en ejecución un guión preestablecido como ocurrió con Cuba en 1962 y que acabó con la salida de esta nación del organismo continental. Asimismo, acusó a este conclave de gobiernos mercenarios de haber estimulado la ola de violencia que ha registrado Venezuela en el último mes, periodo en el que se han registrado decenas de protestas antigubernamentales, que se han saldado con al menos 29 muertos, cerca de 500 heridos y más de mil detenidos. Según Rodríguez, la oposición venezolana ve en este grupo de países el apoyo y la luz verde para ser y deshacer por lo que prevé que mañana los violentos volverán a salir a las calles de Venezuela porque se sienten apoyados, porque creen que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional. La historia se encargará de juzgar de forma implacable y condenará con fuerza a aquellos sipayos genuflexos que hoy sirven a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica contra los pueblos de nuestra patria grande, afirmó. La OEA aprobó ayer la convocatoria de una reunión de ministros de exteriores para abordar la crisis política de Venezuela.